Espérate, espérate, Tartar. Tienes que cerrar los ojos si no lo juegas, ¿ok? Cierra los ojos. Cierra los ojos. Y te lo va... y para las trompas un piquito. Ahí viene. ¿Te gustó? Sí. ¿Quién es otro? Sí, en la boca. Ábrale, ábrale. Cierra los ojos, cierre los ojos, cierre los ojos, cierre los ojos. Ahí va, ahí va. Una. No, en la boca. En la boca, ¿quién es otro? Ábrale, cierra los ojos, cierre los ojos. En la boca. Ah, en la boca, hombre. Se lo va a dar en la boca. En la boca, Tartar. Pero cierre los ojos. Listo. Cierra los ojos. Una. Dos. Sí. Eh, eh. Espérate, Tartar, Tartar, Tartar. Espérate. 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 Bájala, bájala, bájala. Repetición. ¿Quién es otro? ¿Quién es otro? No. Pero cuando le des el beso, vas a abrir los ojos, ¿ok? No, no. ¿Por qué no? Ya quiero todo. No, átale, uno más, uno más. ¿Uno más? ¿Uno y ya? Vente. Sí. Ahí va, mira, ven para acá. Se va a poner aquí. Ok. Venga. Preparada, tú. Tú suave, flojita, cooperando, ¿verdad? Lógico. Pues ya le vas a dar el beso aquí. Y ya. Ok. ¿Ya viene Tartar? Ahí está. Tartar, prepárate. Espérate. Espérate. Tartar. Oye. Es todo con tiempo. Es un vaivén. Ok. Aquí ponte. Mira, esta cámara te está tomando. Ok. Voltea. Eso. Y aquí voltea para enfrente. Aquí, aquí, aquí. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cuando sientan los labios, abre los ojos. Ok. Ahí va. Ahí va. Para la trompa. Para la trompa. Para moverse. No te muevas. Listo. Una. Una. Dos. Abre los ojos. Abre los ojos. Tartis. 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 Se volvió la trompa. Se va a dar el caminazo. Es nueva. Ya. Bueno, ya era una broma. Mira eso, gente. Maricón. A ver, ahí está la repetición. Tú me agarraste. Ahí está la repetición al aire. A ver. Hasta lo agarraste, Tartis. 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 Yo creí que era Wendy. Mira, 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 mira. La cara, ahí está. Ahí está la repetición. Tartis, no te conocía. A Tartis le gusta Zagar. Vamos, los cofas. Zagar, venga. Era una cercana.